Que Dios los bendiga a todos los alumnos de la Institución Educativa Cristiana de LIM. Hoy, pues, en el curso de Historia del Perú, vamos a hablar acerca de la conquista del Cusco. Este tema, pues, va dirigido a los alumnos del quinto año de secundaria de la Institución LIM. Antes que nada, los lineamientos, que son muy importantes también, y se pide siempre colocar el primer nombre y también el primer apellido. En este momento, pues, se han desactivado los micrófonos. Usted también puede desactivar su cámara para poder sacar un mejor provecho al Internet. Tenga todo sobre tu mesa, tus cuadernos, tus apuntes, lapiceros. A medida, pues, que se va hablando y explicando este tema, usted puede ir anotando. Ahora sí, les pido que presten mucha atención. El objetivo de la clase del día de hoy, pues, busquen usted obtener información acerca de la caída e invasión del Tahuantinsuyo. Con el fin, pues, de concientizar que también los grandes imperios también caen cuando no hay una unión interna. Asimismo, también, que las estrategias militares pueden vencer a grandes ejércitos. En la clase anterior, habíamos hablado, pues, de que el Inca Atahualpa, la máxima autoridad del Imperio Incaico, quien había escogido como cuartel, como sede, pues, la parte norte del Tahuantinsuyo, en la ciudad de Quito, pero también se trasladaba con frecuencia a la ciudad de Cajamarca. En este lugar, pues, de Cajamarca, fue capturado por los conquistadores españoles, quien, bajo la insistencia de una estrategia usada por los españoles, lograron, pues, convencer para que el Inca llegara a la plaza principal de Cajamarca. Un lugar, pues, que tan solo tenía dos accesos, dos vías de salida, la cual, pues, fue aprovechado por los españoles para evitar que el Inca se fugara y, asimismo, también, colocar tropas en ambas puertas para no permitir el ingreso de su ejército que pudiera auxiliarlo. Aquella tarde, pues, fue una tarde de masacre. Murieron muchos indígenas y también, pues, el Inca fue capturado. Aquel hombre, pues, que se creía el más poderoso, pues, caía aquella tarde como una mansa paloma. Entonces, el Inca fue encarcelado en una habitación. En dicha habitación, pues, él prometió, pidió, pues, a los españoles que le dieran la libertad, a cambio que él, pues, les iba a ofrecer un cuarto de oro y dos cuartos similares de plata. Esa era la condición. Se dice, pues, que hoy en día esto ha sido, pues, uno de los pagos más millonarios que se pudo, que pudo haber hecho una persona por un rescate. Eso, pues, está escrito en los libros de historia. Nadie se ha podido pagar tanto por su libertad. Los españoles, pues, ante tal ofrecimiento, ellos, pues, de alguna u otra manera no pensaron que el oro que tanto anhelaban iba a llegar fácilmente a sus manos. Y fue así, pues, como los españoles podían observar cómo el oro y la plata iba llegando a ese lugar de diferentes partes del Tahuantinsuy. La orden, pues, del Inca, que hasta ese momento también era obedecida por todos sus generales que estaban bajo su mando, cumplieron, pues, al pie de la letra y comenzaron, pues, a traer de los cuatro suyos hasta cumplir, pues, el trato que había hecho con los españoles. Aquel día, pues, llegaron toneladas y toneladas de riquezas. Pero, los españoles, pues, de alguna u otra manera se dieron cuenta, pues, que gran cantidad de oro que llegaba era, pues, más que nada de la parte sur del Tahuantinsuyo, es decir, el Cusco. Entonces, con esto, pues, se despertaba más el anhelo por querer llegar a esa ciudad. Sabían, pues, que en ese lugar se iban a encontrar aún muchas riquezas. Prácticamente, pues, los conquistadores españoles tenían, pues, la aprobación y la autorización de la corona española de conquistar, de llegar hasta la ciudad, pues, del Cusco. en la famosa capitulación de Toledo, que le fue otorgada, pues, al español Francisco Pizarro, en la cual, pues, él era, tenía esa ventaja de ser gobernador de las tierras conquistadas, encomendador de indios, un sueldo anual y, asimismo, también un título, un grado que se lo otorgaba. Entonces, ellos, pues, tenían toda la autorización y la aprobación por parte de la corona española para poder llegar al Cusco. Y fue así, entonces, que ellos van a decidir preparar, pues, ese viaje al Cusco. Y sabemos, pues, de que Atahualpa iba a ser un estorbo en sus planes. Sabían, pues, de que si este inca, Atahualpa, permanecía vivo, pues, de alguna otra manera iba a cobrar venganza. Entonces, la vida de estos menos de 200 españoles estaba, pues, en juego si es que dejaban en libertad a Atahualpa. Es por eso, pues, que los españoles toman la decisión de matarlo el 26 de julio de 1533 en la ciudad de Cajamarca. La muerte inicial que se le iba a dar a Atahualpa iba a ser, pues, quemado vivo en la olero. Entonces, él, bueno, se entregó al cristianismo con el nombre de Juan. Entonces, aquel mismo día se le da la sentencia y también la ejecución. Fue, pues, acusado bajo los cargos de idolatría, incesto, poligamia, fraticidio y traición a España. Cargos, pues, que ya hemos explicado anteriormente qué significaban cada uno de ellos. Entonces, aquel día termina, pues, la vida de Atahualpa. Entonces, los españoles ahora conocedores también de que en el Tahuantinsuyo aún todavía había una división. La parte norte del Tahuantinsuyo, pues, apoyaba a Atahualpa y la parte sur apoyaba a Huáscar. Los españoles, pues, sabían que el inca Huáscar había sido asesinado, pues, por su hermano, pero aún contaba con un ejército que se encuentra, pues, que se encontraba ubicado en el Cusco. No exactamente en la ciudad del Cusco, porque la ciudad del Cusco había sido tomado por uno de los generales de Atahualpa. Pero, continuando con lo anterior, la parte norte también contaba, pues, con un ejército dejado por Atahualpa, que ya había sido asesinado. Entonces, ellos sabían, pues, que el Tahuantinsuyo estaba dividido. Entonces, de alguna u otra manera, ellos buscaron como estrategia cómo ganarse ahora la simpatía de ese sector que era enemigo de Atahualpa. Y para ello, pues, van a usar una estrategia también. La estrategia, pues, ahora va a ser van a nombrar a otro Inca. Pero este va a ser un Inca títere, controlado, manejado por los españoles. El nombre de este Inca, nombrado por los españoles, fue este jovencito llamado Tupac Hualpa, quien también era uno de los hijos del Inca Huayna Capa. Es decir, Tupac Hualpa también era medio hermano de los venecidos Huascars y Atahualpa. Pero eso sí, Tupac Hualpa pertenecía a la nobleza cusqueña. O sea, estaba, pues, dentro de la... dentro de la... de las... dentro de los hijos que podían en algún momento aspirar a ser Inca. Sabemos, pues, también que Atahualpa era hijo de Huayna Capa, pero su madre era quiteña, la actual capital del país de Ecuador, Quito. De ahí era Atahualpa. Su madre era de ese. Entonces, Tupac Hualpa, pues, va a ser usado, pues, como un gobernante títere. Entonces, él se va a someter prácticamente, pues, a los españoles. va a aceptar todo lo que se dice. Entonces, como dice aquí, va a reconocer que va a ser un vasallo. ¿Qué quiere decir? Que se va a someter, se va a poner a servicio de los españoles. Bueno, pero, para ello, pues, los españoles tampoco ahora van a tener que enfrentar a otras realidades que se le van a presentar. Uno de ellos es a los tres grandes generales de Atahualpa. Para iniciar, pues, ese viaje al Cusco, ellos, pues, sabían que iban a enfrentarse a estos tres generales. Generales, pues, que eran que cuando Atahualpa, pues, estaba vivo, cumplían al pie de la letra las órdenes del Inca. Eran, pues, asesinos, salvajes, piranos. Entonces, frente a todo esto, se enfrentaban los españoles. ¿Cuál era el nombre de estos tres generales incas? Era Rumiñahui, Quisquis y Chalcuchil. Solo el primero era quiteño, Rumiñahui. Se dice, pues, que Rumiñahui era hermano de Atahualpa, pero que cumplía las órdenes de su hermano, que ya estaba muerto. Entonces, estos tres generales van a querer cobrar venganza por la muerte, pues, de su líder Atahualpa. Entonces, hay que, pues, destacar, estos tres generales fueron quienes ayudaron y apoyaron, pues, a Atahualpa, pues, a poder enfrentarse al Inca Huáscar de la nobleza cusqueña, que fue asesinado justamente por ellos. Pero aquí hay un dato muy importante. De estos tres generales, Rumiñahui optó, decidió trasladar parte del ejército quiteño a la ciudad de Quito, a la ciudad, pues, del actual país de Ecuador. Otro general, pues, se trasladó, se encontraba dentro de la ciudad del Cusco. Lo había tomado, lo había sitiado. Este era el general Quisquiz, quien estaba al mando de 30.000 soldados, quienes van a ofrecer, pues, una tenaz resistencia ante los españoles. Y ahora, ¿qué va a pasar con el otro Inca, con el otro general de Atahualpa, Chalcuchímac? Bueno, Chalcuchímac, pues, de alguna u otra manera, va a ser capturado fácilmente por los españoles, usando una estrategia a los españoles, le piden, pues, a Chalcuchímac, cuando aún estaba vivo todavía Atahualpa, que se acercara a su líder para que intercambiara opiniones y cumpliera algunas órdenes que hasta ese momento Atahualpa le podía dar. Y esto, pues, fue aprovechado por los españoles quienes lo van a capturar. Y este va a ser llevado como prisionero. Entonces, el 11 de agosto de 1533, ya ahora con un grupo de 400 españoles, ahora se van a agregar más españoles provenientes de Panamá, quienes se han enterado, pues, de que de la del gran pago que dio, pues, el Inca Atahualpa, en fin, eso va a despertar el interés de muchos españoles de querer ahora apoyar a Francisco Pizarro. Ahora van a ser 400 y un gran número de conocidos, pero grandes, de guerreros indos, indios aliados. Esta es una gran ventaja también que van a obtener los conquistadores españoles. Se le van a unir indios, pues, de Cajamarca, indios de Chachapoyas, indios de Guamachucos, en fin. Es decir, van a conformar un ejército que le va a apoyar para poder hacer enfrentamiento ante algún ataque del ejército del ejército de Atahualpa. Estos indios que le van a apoyar a los conquistadores, pues, nunca estuvieron de acuerdo con Atahualpa, ya que era, pues, ya que era una persona asesina, tirana, tanto él como sus generales. Entonces, en el traslado que van a hacer desde Cajamarca al Cusco, van a usar también a estos indios para cargar todo el oro y la plata obtenida del pago, pues, por el famoso rescate que había ofrecido Atahualpa. Pero también van a llevar como prisionero al general Chalcuchín. Va a ser llevado prisionero. Esto, pues, también aprovechado por los españoles para que de alguna u otra manera si ellos, pues, se vieran amenazados de un ataque por parte de los indios, prácticamente, pues, ellos podían asesinar al a este general. muy bien. ahora, sigamos, durante el trayecto desde la ciudad, pues, desde Cajamarca al Cusco, ya cuando se encontraban cerca a la ciudad de Jauja, va a suceder algo. Este Inca, este jovencito, Tupac Hualpa, quien era, pues, un Inca títere usado, pues, por los españoles, va a morir misteriosamente. Se dice, pues, que posiblemente había salido enfermo desde Cajamarca y durante el trayecto, pues, empeoró y murió. pero se sospechaba que el prisionero general Chalcuchímac posiblemente lo había envenenado, dándole, pues, un veneno de acción letal, o sea, retardada, que no lo mataba en ese mismo instante, sino de una manera letra. Entonces, ya desde ese momento, este general Chalcuchímac era mirado, pues, con otros ojos por los españoles. Aún estando prisionero, pues, era muy peligroso. Entonces, cuando ya los españoles llegan a la ciudad de Jauja, que se encuentra, pues, en el actual departamento de Junín, los conquistadores españoles van a tener un recibimiento cordial de parte de los indígenas. Este pueblo, pues, que se encontraba en Jauja era los huancas, una cultura, pues, que se había formado en el actual departamento de Junín. Los huancas, pues, ante la llegada de los españoles, celebraron su venida. ¿Por qué? Porque con ello, pues, pensaban que saldrían de la esclavitud en que les tenía, pues, los atahualpistas. Se sabe, pues, que los huancas, pues, de alguna otra manera, nunca quisieron someterse ante el inca atahualpa. Entonces, de alguna otra manera, ellos enterados de la muerte de Atahualpa por parte de los españoles, esto alegró mucho también a ellos. por eso fue que obtuvieron un recibimiento cordial. Pero, no solamente en Jauja va a encontrar a gente amistosa, muy lejos de la ciudad también se van a encontrar escondidos las tropas quiteñas o atahualpistas de los generales, pues, Yuracualpa e Iguaparu. También, pues, querían vengar la muerte de su líder Atahualpa. Entonces, pues, ahí se va a llevar a cabo la batalla de Jauja o Guaripam. Entonces, en esta batalla, los conquistadores españoles van a tener el apoyo de quienes de los huancas, los mismos lugareños. Ellos les van a ayudar a exterminar, pues, a este pequeño ejército aliado del fenecido Atahualpa. los huancas, pues, les van a indicar dónde se encontraban escondidos esa pequeña tropa que quería atacar a los conquistadores españoles. Entonces, esto, pues, de alguna otra manera alegró bastante a los conquistadores españoles. Se dan cuenta, pues, de que verdaderamente este pueblo de Jauja estaba dispuesto a apoyarlos, a ayudarlos, ya que no solamente encontraron en ellos un cordial recibimiento, alimentos, comida, provisión para sus caballos, sino también los apoyaron a vencer a este ejército. Bueno, se dice, pues, también que los españoles cuando observan también la ciudad de Jauja, aquí tenemos una foto de la ciudad de Jauja, una ciudad, pues, un lugar muy hermoso, de extensos valles, de un excelente clima, pues, donde crece, pues, gran, hay una gran producción agrícola en ese lugar, en fin, y, pues, ellos se van a enamorar de ese lugar. Los españoles se van a sentir atraídos por toda esa comarca, como dice aquí. Un lugar, pues, de abundancia en muchas cosas. Y, lo más importante era, pues, que estaba poblada de nativos amistosos, quienes eran los huancas. Y los huancas, pues, se mostraron serviciales, les ofrecían un aposento, un lugar de descanso. Pues, vieron desde ese momento, pues, que los españoles eran ahora sus aliados para poder luchar contra los quiteños. Ya no se sentían, pues, ellos solos para poder, pues, enfrentar a esas tropas quiteñas. Se dice también, pues, que de toda esa tropa que Francisco Pizarro trasladó desde Cajamarca al Cusco, parte de su tropa, una pequeña parte, se quedó en esa ciudad. para que de alguna u otra manera se vaya familiarizando con los pobladores de ese lugar para que también ayuden en caso que volviera el ejército quiteño a atacarlos, esta pequeña tropa que los conquistadores españoles dejaron iba a ser de ayuda para los huancas. Bueno, entonces, ya los conquistadores españoles ahora se van a trasladar, van a seguir su camino a la ciudad del Cusco. Se van, ahora van a llevar pues, también, van a añadir al ejército que ellos tienen también a indígenas pertenecientes a los huancas. Pero, sucede algo también. Uno de los socios de Francisco Pizarro, Hernando de Soto, en su avaricia, en su ambición, él quiere adelantarse a su líder, Francisco Pizarro. Él quiere, de alguna otra manera, quiere avanzar para ver, obtener más información, en fin, y también poder obtener riquezas antes que sus compañeros. Pero esto le va a costar caro. Esto le va a costar caro. por no querer compartir con sus compañeros, durante su trayecto se van a encontrar con tropas pues, indígenas, pertenecientes pues, al ejército de Atahual, quienes les van a dar una dura batalla en este lugar llamado pues, Vilcaconga. Estas tropas pertenecían al ejército de Quisquís, el general que había tomado la ciudad del Cusco. Entonces, aquí van a morir parte de este grupo de conquistadores españoles y una parte pues logra sobrevivir y logra pues retroceder salvándose. Entonces, todo esto pues llega a oídos de los conquistadores españoles, quienes de alguna u otra manera van a querer también cobrar venganza de su vida, de sus compañeros muertos. Entonces, van a acusar a Calcuchí. Entonces, a pesar puede que los españoles lo tenían como rehén al Calcuchí. Hombre muy querido por las tropas atahualpistas, de alguna otra manera los españoles pues sabían que tenerlo prisionero también implicaba que ellos corrían ese riesgo de ser también nuevamente atacados, ya que querían rescatar a este general Calcuchí. Entonces, van a tomar una decisión los españoles ante esta situación. sabían pues de que la vida de este general Calcuchí ya no le era muy importante para ellos. Entonces, ya los conquistadores españoles ya contaban con el apoyo de indígenas, soldados que se unen pues a los españoles, más las tropas que se añadieron de los chachapoyas, los guamachucos, en fin, entonces ya los conquistadores españoles se dan cuenta que ya tienen pues un pequeño ejército como para poder hacer frente a las tropas quiteñas de Atahualpa. Entonces, van a tomar la decisión de asesinar a este general Chancuchí. ¿Ya? Quienes también sospechaban que este seguía brindando informes de la posición donde se encontraban pues los conquistadores españoles. Sabemos nosotros pues que en los incas existían los famosos chasquis quienes iban brindando información de todo lo que acontecía en el Tahuantinsul. Entonces, de alguna otra manera habían pues chasquis que iban informando el movimiento de los conquistadores españoles y más aún sabiendo pues que ahí estaba Chalcuchí. Entonces, Chalcuchí va a morir quemado vivo en la hoguera. Se dice pues que cuando este general muere mucha gente se va a alegrar de su muerte especialmente pues por los huascaristas quienes se alegran puede que este tirano general iba a ser asesinado. Entonces, aquí tenemos una imagen pues del asesinato pues de este general Chalcuchí. Entonces, ya con esta noticia de que había sido asesinado el general Chalcuchí. Esta noticia va a llegar a los oídos de la de la tropa que sobrevivió cuando enfrentó al ejército de Atahualpa. Estamos hablando los huascaristas, o sea, indígenas que eran simpatizantes del Inca Huascar. Ellos se van a enterar que ya fue asesinado Atahualpa. Se enteran también que ahora es asesinado el general Chalcuchí. Entonces, esto pues va a hacer que tomen una decisión. Manco Inca, uno de los hijos también de Huayna Capac, Manco Inca pertenecía a la nobleza cruzqueña. O sea, Manco Inca era parte de la familia directa del Inca Huascar. Entonces, él se va a alegrar por lo que han hecho los conquistadores españoles. Entonces, él va a querer dar su apoyo a los españoles. Y fue así como el 14 de noviembre de 1533 Manco Inca, un jovencito de tan solo 18 años, se había proclamado como Inca, ya que su hermano Huáscar había sido asesinado. Entonces, él se va a unir a los conquistadores. Le va a dar todo su apoyo con el fin de enfrentarse a las tropas atahualpistas de Quisquís. este general Quisquís pues había tomado la ciudad en el Cusco, lo había sitiado, lo había ocupado, entonces Manco Inca quería enfrentarse a este general y entonces decidió unirse a los conquistadores españoles. Y entonces fue así pues como Manco Inca se hace aliado, aquí tenemos una imagen, cómo se somete y los españoles pues se van a sentir contentos saber pues que se siguen añadiendo más personas al ejército que iban conformando. Quiere decir pues que ya no solamente contaban con el apoyo de los huancas, de los chachapoyas, de los huamachucos, de algunos indígenas de Cajamarca y otros pueblos, sino también se van a unir ahora los cusqueños con su líder Manco Inca. Entonces Francisco Pizarro va a aceptar gustos y Manco Inca pues también le dice vamos de una vez al Cusco porque posiblemente ese general Quisquís lo va a incendiar. Entonces es de esa manera pues como ahora los conquistadores españoles van a conformar un gran ejército dirigiéndose pues al Cusco. Hasta ese momento pues los indígenas que apoyaban a los conquistadores españoles desconocían el verdadero interés que los españoles tenían. Hay que resaltar siempre pues que los conquistadores españoles lo único que buscaban pues era ahora ser los dueños del Tahuantinsuyo. No solamente querían ahora su riqueza sino ahora también querían ser los dueños de todo ese gran territorio que era el Tahuantinsuyo. Esto pues también con la aprobación de la corona española. Quién estaba pues al tanto de todo lo que acontecía, toda batalla, todo acontecimiento, todo lo que se iba obteniendo en cada pueblo que iba llegando los conquistadores españoles, todo eso llegaba a oído de los reyes de España. Entonces, ellos querían pues que el Tahuantinsuyo ahora sea colonia, más estos desconocían los incas y los indígenas del Tahuantinsuyo. bueno, hasta aquí pues hemos aprendido cómo pues los conquistadores españoles van a tener muchas ventajas durante ese trayecto desde Cajamarca hacia el Tahuantinsuyo. Asimismo también hemos aprendido también que otras cosas se le presentaron durante el trayecto. No les fue muy fácil. Espero pues que todo este trabajo te sea útil para el enriquecimiento de tus conocimientos acerca de nuestro pasado. Y reconocer también pues cómo las guerras internas en un imperio pueden destruirla totalmente. Espero pues que todos estos videos, gráficos, audios y textos te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. No más por qué decir hasta esta parte muchas gracias. o Gracias por ver el video.